Lo anunciamos en el programa anterior y el Centro del Niño Especial está cumpliendo 20 años de existencia en el medio. Con diversas actividades están festejando. El encuentro con la familia para nosotros educadores es muy importante. Yo creo que hoy es la celebración máxima. Hablar con formadores, con maestros, con docentes lleva una particularidad. Pero distinguir a la familia en el proceso docente educativo yo creo que es la tarea fundamental y es la tarea pendiente. Se nos olvidó, de alguna manera, el hecho de que en la familia se constituyen las primeras esencias de la educación y por supuesto se construyen los primeros vínculos emocionales con la vida. ¿Qué pasa cuando ocurre un divorcio? ¿Qué pasa con los chicos? El intento de hablar de divorcio no solamente es hablarlo desde la conceptualización jurídica, sino es llevarlo a que, como se también, los padres sin conocer, sin saber, muchas veces nos distanciamos de nuestros hijos y de nuestras hijas. No conocemos el sentir de nuestros hijos, de nuestras hijas. No conocemos el sentimiento de lo que está pasando en sus vidas internas. Y ahí también se provoca un divorcio de tipo emocional. Es decir, la necesidad de negociación de la familia, es decir, del padre, de la madre con sus hijos y cuestionar justamente estas hipótesis de cómo establecer esas negociaciones es la esencia de esta convocatoria. Cuando pusimos el divorcio, justamente intentábamos eso, una reproducción de todas las causas y efectos que puede traer la separación de la familia, pero también cuando nos separamos indistintamente y sin quererlo. Hoy estamos pensando en quedarle a nuestros hijos y siempre pensamos de manera material. Y se nos olvidó que simplemente con un detalle emocional, un encuentro de afectos, de conocer qué nos está pasando, justamente estamos estableciendo relaciones interpersonales, que es lo más importante. Ya lleva varias horas en Corrientes. ¿Cómo lo están tratando? Bueno, siempre en esta zona de Corrientes y el Chaco son muy queridos. Por eso quizás estos son propósitos para volver otra vez a estas tierras que te llaman. Pero hemos hecho cosas muy interesantes. Hemos hablado con docentes, más de 200 docentes, tuvimos la oportunidad de 2.000 docentes. Se dice 2.000 y pudimos trabajar con ellos ahora en una conferencia sobre inclusión educativa. Hemos trabajado con la capacitación del SENA, el Centro del Niño Especial de Corrientes, en todo lo que ha sido una nueva visión, una nueva mirada a la educación. Y hoy, por supuesto, terminamos ya cansados, pero felices con el encuentro con la familia. Qué linda manera de este festejo aniversario de los 20 años del Centro del Niño Especial. Es que la idea del centro, en realidad, es mostrar a la sociedad que la escuela tiene que cumplir un rol importante en la unión de la familia. La escuela tiene que brindar espacios para que ese encuentro se produzca allí.